Las denuncias contra el fiscal Jorge Winkler Ortiz solo entorpecen la impartición de justicia y la administración en el estado de Veracruz. Francisco Ramírez Yáquez, presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, aclaró que el único facultado para un juicio político es el Congreso local, pues si se entromete el federal sería violar la soberanía estatal. Yo lamento mucho que tanto las áreas de gobierno, la administración pública, como un área tan importante como la fiscalía, estén enfrascados en una discusión que ya se ventiló en dos juicios políticos ante las instancias correspondientes, que son el Congreso del Estado, y que se continúe con el tema que obviamente obliga al fiscal a distraerlo, y que también distrae a las autoridades que tienen la función de administrar. Dijo que las acusaciones entre poderes se han convertido en un tema mediático, y si el Ejecutivo tiene elementos para procesar al fiscal, debe seguir el curso legal correspondiente. Creo que no es así como se debe actuar. Si tienen elementos que los procesen, que sigan los causas legales y que se dediquen a administrar, cada quien tenemos una función en esta vida. Ellos administrarla, el servicio público y el fiscal llevar a cabo las investigaciones. Insistió en que solo el Congreso local puede decretar la procedencia de un juicio político, que luego tendrá que ir al tribunal elegido por el gran jurado para determinar si el presunto es o no culpable y sujeto a proceso. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo Laura Morales Depende del Golfo Laura